La voz del hincha Mirasol presenta La voz del hincha Mirasol.blogspot.com Mirasol, dale, dale, Blanc Formadas heroicas Tendremos varones Orgullo del pueblo Carna y corazón Dale, dale, Blanc Entre acentos inigual De la masa partidaria Seis veces de emoción Dale, dale, Blanc Dale, dale, corazón Que llevas a la contienda Cumplestancia de camión www.unclavo del hincha Mirasol.blogspot.com Enseña una monja No lo sabe pisar En el pecho mío se lo conoce Recuerdo Tardos demorables Murieron de gloria Tardos perdiendo Siempre con el mundo Recuerdo borrables De aquellos varones Que raro lucharon Por mi vida A mi cual mirante De ambos Que miran Que miran Radiantes De felicidad Dale, Blanc En tu acento Sin igual De la masa partidaria Seis veces de emoción Salre en tu capo Si no te olvides Pues no te olvides La maternidad Onu muchas papeles Ni muchas references Y mi ejemplo La voz que haces La voz de la voz del hincha Mirasol Atención www.blogspot.com www.blogspot.com